para toda la raza de Sori y todo, San Miguel, departamento y todo andamos medio locos aquí, pero... orale pues, aquí andamos, estamos echándolos un baño está bien bonito ahí, mira y las coronitas, las coronitas que nunca fallan las coronas ahí está ahí hemos ido a pescar y nos fue mal habíamos agarrado esto, porque la atarraya se los arruinó pero, un filín, una mojarra y dos burras ajá, dos burritas, pero creo que más al rato los vamos a ir de vuelta porque ahorita estamos en un receso pero, ahorita, les vamos a, más adelante les vamos a demostrar el procedimiento, ahorita van a ver solo esto este es un inicio nada más un inicio, ajá, pero después van a ver pinches pescadotes aquí de puro peces y, ajá, y después, ahí cuando estén friando en la cacerola con aceite y todo eso es todo, ya van a ver, ya van a ver sigan, sí órale pues denle like y apoyen el canal y estamos activos con todos los poderes síganlo, síganlo, que aquí hacemos de todo ¿y cómo se llama el canal, pues? ángel decía el torito vamos con todo dale, manita arriba le gusta o no le gusta, pero métele like y ahí estamos con todos los poderes órale pues maga ahí estamos, ahí estamos, síganlo, síganlo y les vamos a, esto es como una serie vamos a seguir el procedimiento ahorita, vean al inicio el inicio como dices, de la agua a la cacerola y de la cacerola al estómago pero esto no es nada enfóquenle ahí de la cacadita y todo el pedo miren de ahí vamos acá unos pinches pescadotes y los vamos a hacer cuando ya hasta comiéndolo vamos a estar órale pues ahora, órale ahí está entonces regresamos suscríbanme y activan la campanita saludos para todas las razas de Santa Cruz para todas las razas de Santa Cruz órale pues a huevo